We wish you a Merry Christmas 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 And a Happy New Year Dorado Miren diferente Encimera No, no, ese no Algo así Pero dorado Dorado No ¿Por qué no hay dorada? Sí, pero álala Esa no se ala Esa no se ala No, no, ¿por qué no hay dorada? No, no, no No, no 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 Aquí hay música, mira Déjame ver cuál es el precio Vendido a mil pesos Vendido a mil pesos El colchón aparte El servicio de montaje Pero mira para acá Ahora Bien, esta idea Tiene otro colchón aquí De la museana, obvio Esa idea me gusta para el cuarto de visita Y aquí Miren 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 Sí, ese también Ese más bonito, pero ese más costoso Abrelo Ya, está bien Tiene el colchón ahí mismo Tiene gavetas Chulísimo En cuanto sale ese Ya voy Ryan 60 mil pesos Y van 3 cajones 44 Y los colchones son aparte Colchón de espuma Eso uno solo seguro Vamos Yo quería mirar esto personal Rayan Dame chance Rayan Mira esa Eso no me gusta Sí Sí, una litera A mí eso no me gusta Me gusta algo así O así Sí, pero eso es completo, ¿eh? Eso es una cosa completa Mira Rayan, tú viste lo que es eso Esa lámpara Un búho No se ve porque está encendida Ay, sí, se ve No se ve Sí, ahora sí De ladito se ve un poco Porque la luz refleja Vamos ¿Te gusta una cosa así? A mí no me gusta eso Eso Con todo eso 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 tubo Mira otra aquí Esa es Es el colchón Mira esta versión Pero esta es maderita Esta cuesta 15 mil 800 Por eso Esa Esta es la misma idea Pero en madera Color madera No está fea, ¿eh? Y el cabecero aparte Y el cabecero aparte Vamos Vamos Sube los lápidos ¿Dónde estaban? Por favor, ¿dónde estaban? ¿Dónde era que estaban? Gracias Gracias Vamos Que descuento y descuento Miren cuando uno entra Mucho descuento Pero está todo mucho más caro De verdad Mucho más caro Yo le voy a contar ahorita Un Como un gaveterito Con su espejo Ahora se usa Vanity Vanity Bueno Cuesta ahora Cuando yo llegué aquí Cuatro años Pasado Perdón Costaba 10 mil pesos Luego subió a 12 Y ahora está en 18 El mismo, ¿eh? El mismo Vanity O gaveteros, chicas El mismo Y todo lo que he visto Cosas que yo mismo había comprado aquí Como el envase de Como el envase de echar el jabón de fregar Que se me dañó Yo lo compré aquí Creo que fue 250 pesos Fue menos de 300 Lo vi en 500 y algo Yo cogí esta plantita ¿Cómo se llama? Todo más caro ¿Qué? Era el cosa que yo le estaba diciendo Ahora mismo Mírenlo aquí Que no le miento 18 mil Este mismo Siempre me ha gustado Venía antes Es una versión de ese mismo Más pequeña Pero yo no sé ahora El banco no va El banco de aparte Antes cotaba 10 mil Están súper caras las cosas Rayan, ven Ete ¿Qué precio tendrá ahora? Yo tengo uno de Ete, chicas En la casa de mami está Ay, Dios mío Ropero con tres puertas Yo no puedo creer Yo lo compré por Yo lo compré por 13 mil pesos 12 mil 900 ¿Aló? El mismo No, yo te aquí ni quiera No, yo te aquí ni quiera No, yo te aquí ni quiera Yo ando con Ani y con Rayana Yo no había visto nada de eso Miren Aquí hay música A la que le gusta ese estilo así Tan rústico Miren qué linda Está bonito Pero a mí No es Mi gusto Manteles El carrito También está más caro El carrito Dímelo Sí Yo necesito eso Sí, pero yo no voy a comprar más plantas, Rayan Ya, está bueno No hay un cepillo blanco ¿Cuánto cuesta esto donde los chinos, chicas? Aquí están a 219 Está como el sarangas donde los chinos Se me ha llevado deditos Porque eso no tiene que ser bonito Está bonita y para los Yo llegué a comprar de esa para los ponches ¿Cómo? Yo hice un ponche una vez en Bélgica Enseñatela a las chicas Yo hice, me inventé un ponche Busqué la receta En nuestro querido YouTube Me voy a llevar esto En nuestro querido YouTube Y... Hice ponche Para la familia O sea, los regalé de Navidad A mi familia A... A algunas personas cercanas Pero no sale económico hacer un ponche No No sé qué precio tienen esa Mira otra cosa aquí Sí Sí Todo aparte Todo aparte La plantita Hasta el pago es aparte No, no, no Ahí está la cosa de los niños Vámonos Pero ya a esta hora yo Supongo que está cerrado No hay niños ahí Sí, pero yo no lo puedo grabar No... Ahí está el área de... Smaland Se llama El Bosque Encantado en español Eso es sueco Ustedes saben que... Bélgica Que Ikea viene de Suecia ¿De qué? De Suecia De Suecia De Suecia no, de Suecia Eh... Supongo que este es otro blog Supongo que este es otro blog, chicas Porque ustedes saben que yo me he regustado Grabando aquí Le debo la anécdota de Ikea Los queridos dan estos claveles Siempre han estado en Ikea Esos claveles Siempre Nos llevamos uno Son bonitos No hay para qué Son a 49 pesos cada uno Miren qué lindo se ve Miren Se ve bonito Mira Rayan En vez de muy blanca me dejo roja Mira tu guagua ahí Tengo hambre Chicas acabamos de salir de Ikea Ustedes saben que esto es un nuevo blog, verdad que sí Eh... Todo Al doble De caro No todo al doble Pero muchas cosas de las que vi Tienen los precios dobles Yo compré un... ¿Cómo se llama? Yo se lo mostré Si yo lo grabé Eh... ¿Cómo se llama? Es un envase ¿Cómo se llama? El envase para echar el jabón de la cocina Yo lo llegué a comprar aquí cuando llegué Que por cierto se me dañó hace... Hace un par de... ¿Cuánto? No hace más de un mes que se me dañó ese... Ese envase Miren Yo lo compré 250 pesos aquí Ok que las cosas están más caras Pero tampoco el doble Cuesta el doble Cuesta 525 pesos Bueno Me falta 25 pesos Para que no sea el doble, verdad Ay que me veo roja ahora Y así... Yo le mostré también ahí El vanity ese Que dicen ahora vanity Pero le decíamos eso gavetero También Yo lo vi aquí cuando llegué 10 mil pesos Después estuvo en 12 mil Y ahora está en 18 mil y pico Digo... ¿Qué? ¡Wow! Es demasiado Sí... Las cosas están más caras Sí, sí, yo lo entiendo Y es normal Pero tanto así... No Y ese armario que le mostré Un armario blanco Concha, le me veo roja Ese armario blanco Yo tengo un armario de ese Que... Mami lo tiene Que mami lo está usando Porque yo no lo necesitaba Donde yo me mudé Donde vivo Cuando me mudé ahí Yo no lo necesitaba Porque ese apartamento En cada habitación Tiene su closet Ustedes saben Entonces yo lo... Cedí a mami Para que mami lo usara Y yo compré Ese armario chicas En... 13 mil pesos Fueron como... 12 mil 900 Y algo Vamos a decir Que 13 mil pesos Y está 26 mil pesos El mismo armario 26 mil Que a Yendry le gustó Pero no ¡Wow! Y así la mayoría de cosas Miren, ya son las 8 y 12 de la noche Queremos comer algo por ahí No sé dónde No sé qué Sí, por mi pollo Pollo... Pollo horneado Algo así Vamos a ver Pero tengo una hambre Aquí llevamos la cosa de Turay Que fue un pan de nata Que compramos Y uno dulce Pero yo no... Ya no voy a comer más dulce Yo ahorita comí... ¿Qué es esto? Yo ahorita me comí... ¿Qué fue? ¿Dulce? Ah, no Un chocolatico de los Kinder Que son larguitos Chiquitos Sí, un chocolatico de esos Porque me comí Pero no, no quiero estar comiendo cosas dulces Hay que comprar... Enseñale el envase Que tú compraste a las chicas Gracias a Dios Que compramos esa cosa Miren, esa cortina Blackout Gracias a Dios Que la compramos Cuidado, monjo este moreno En la ferretería Porque en Ikea no había De ese tamaño Eso fue lo que Rayan cogió Ah, que se lo enseñe Dos paquetes de esto Miren, 49 pesos el paquetico Bueno, ahí está la semilla Que está comiendo ahorita Ah, sí, las semillas de cajuila Aquí están Me da a mí también Y... Mami, ¿puedo beber eso? Después yo les voy a enseñar en un blog Las cosas que compré Y las que se han comprado Porque Yendri estaba aquí en Ikea El otro día ¿Me puedo beber eso? Sí, tómatele el jugo Claro, mi hija Pues nada, chicas Yo las veo ahorita por ahí ¿Eh? Toma Me da un poquito, Rayan, porfa Las veo ahorita Espero que hayan disfrutado Ese paseíto por Ikea A mí ¿Me fascina? Me fascina Ikea A mí también A mí no Usted qué, eh? Da, mi amor ¿Sabes por qué? A mí no Por lo que tienen que gastar No Sí, yo sí ¿Y cómo se ve aquí de noche? A mí me gusta más o menos ¿Sabes por qué? Más o menos Ajá Porque hay que caminar demasiado Y hay mucho Ah, no, yo tengo los pies molidos Yo también Yo tengo el... Como si me lo... Yo no sé, ¿cómo fue? Tú tienes cinderón puesto Mira, un Black Friday de pollo ¿Un Black Friday de pollo? ¡Ay sí, Dios mío! Mira No, no, no se ve bien Yo creo que la chica no puede leer Compra un pollo y tómate dos cervezas grandes 100 pesos No, por eso Yo no hubiera visto esto nunca en mi vida No, tú mira Vuelta a ti, mami Para ti, cógelo Para mí Pero eso está... Ay, mira dónde me la puso ¿Trayan eso? Había que lavarlo antes de usarlo, mi hijo Si, ahí se ve bien Chicas, miren Yo estoy descalabrada Entonces, ¿saben lo que es descalabrada? Pero es un sueño que tengo, miren Que ustedes no tienen idea Llegamos donde mami Cuando yo iba llegando Yo pensé Déjenme grabar un poquito a... Voy a grabar un poquito a... A Leila Para que las chicas la vean en este blog Yo no me acordé Yo no me acordé Yo lo... Lo único que yo quería era como llegar aquí a mi casa Salir de donde mami corriendo Y llegar y bañarme Y no me he bañado Miren, yo acá me... Me estaba quitando la ropa para bañarme Y dije, ay no, pero yo no he terminado el blog Dios mío Yo dejé donde mami Dos... Dos cortinas Porque eso venía, chicas Eso no ocupo en el baúl del carro Y eso venía entre el carro ¿Cómo le explico? Déjenme ver ¿Cómo yo le explico? Desde el asiento de atrás Así cruzado Hasta los pies de Ryan Muy incómodo Ryan venía incómodo Bueno, él decía que no venía incómodo Pero... Ustedes saben Déjenme enseñar esas cositas grandes Antes de que se me olvide Miren Miren, no fueron muchas cosas Que compré esto Compré esto otra vez El... Este tendedero Yo lo tengo Este es el mismo Pero... El que yo tengo no sirve ya Está destruido Se está como... Como decacarando Déjenme poner esto aquí para enseñarse Yo le venía diciendo a Yendri Que siempre Ya casi en la salida de Ikea Casi cuando uno va a pagar Ahí siempre hay como mucho... Floreros O jarrones Como ustedes le llamen Como muchas cosas Sí Y hoy no estaban Parece que lo pusieron para otro lado Y yo no me fijé Como yo lo estaba buscando En la casa de la salida No me fijé Miren Estas cortinas No fueron hoy Estas son tres Esto fue Yendri Yendri Fue un día de estos A Santo Domingo Porque tenía reunión allá Y yo le dije Empieza a traerme las cortinas De la casa De las habitaciones Y me dijo No, no tienes que ir tú misma Porque yo no sé de medidas Ni de cosas de esas Lo que tú quieres Miren, entonces Esta supuestamente Era para la habitación De nosotros Chicas, no les sirve La medida no es tan correcta Miren Tres Me parece Que le sirve una Al cuarto de Rayan Solamente una Al cuarto de Rayan le sirve Y las otras dos Y uno se puede hacer con ella A menos que yo no la ponga así Aunque no le queden bien Esto es Blackout Ustedes saben Esto es para cubrir El sol O sea, la mucha claridad Esas tres Y De esta misma Hoy Pero medidas muy grandes Que son para las dos ventanas De mi habitación Yo compré dos Las que les mostré Yo se las mostré Yo creo que ustedes la vieron En algún momento Mientras yo estaba grabando Ver esas chicas Mientras yo estaba grabando En la ferretería Cuando fuimos a la ferretería Y había una sola Era de la medida Que yo buscaba Déjame ver cuánto era Ay, no me acuerdo A ver, lo dejé Vamos a ver si lo dejo por aquí La medida Una sola vi Y dije yo, ay no Pero tú no puedes buscar En almacén o algo así Y me dijo, no Mira, ahorita mismo Ahorita mismo Se llevó una clienta Las que quedaban Chicas Y cuando yo miro así En una esquinita Ahí mismo Por donde estaban organizadas Quedaba otra más O sea, que las Dice ella, mira La clienta dejó una Sí, una persona Que había comprado varias Estuvo dejando esa Y ahí pude yo traerme Las dos que me faltaban ¿Sabe qué hice con esas dos? La dejé donde mami Claro La dejé donde mami Porque son muy grandes Yo voy a traer eso para acá Y cuando me vuelvo a mudar Y llevármela Digo, mami, guárdame eso ahí Miren Cuando yo andré pasando conmigo El otro día Que me trajo estas cortinas Yo le dije Tráeme el sentadero Que yo tengo Y mira el sentadero Que me trajo Ese fue el sentadero Que él me trajo Y digo Pero aquí no me Aquí no me cabe Ni el uniforme de los niños Entonces yo nada Ahora tengo dos Yendry me dijo De que no me mande A mí a comprar Que tú sabes Que yo no sé comprar esas cosas Eh Mire chicas Compré 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 esta planta Esto se supone que es Ay, ¿cómo se llama? Miren Miren mi amigo liéndola Ay, yo no me acuerdo como Eucalipto Si, esto se supone que es una planta de eucalipto Mire Yo no me acuerdo del precio El macetero era aparte Miren, esto es como cerámica Esto se rompe Es cerámica Miren que lindo Esto es para la casa nueva chicas Compré Compré Este Cubre colchón para la cama de Rayan Miren Como un blanco hueso Y compré Estos dos Cepillos para el toilet Para el baño de los niños Y para el mío Para el otro baño Que es el Del cuartico chiquitico de la visita Para ese yo no No compré Porque ese cuarto No lo vamos a arreglar ahora chicas No, claro que no Y miren Aquí yo me compré Súper barato esto Súper económico esto Rayan también cogió uno Que para su habitación Yo no sé dónde lo voy a poner Pero me gustó ¿Y qué es esto? Ah, estos son dos fundas de almohada Para mi Para mi cama Que tengo el cubre colchón Y la sábana de esto Pero ustedes saben Se saben la historia Que yo A mí se me perdió una el otro día Yo la tendría ahí afuera Y una no parece que voló Estos son unas luces Chicas, miren Son unas luces Muy bonitas Así, miren, de estrellitas Le voy a dejar una imagen por aquí Si no se me olvida Son bien bonitas Eso costaba Costaba 500 y algo Y estaba en descuento Creo que fue 2,89 2,79 Me cogí un rolo de esto Esperando Que más adelante Cuando yo continuara Encontrar los ¿Cómo se llama? Los repuestos Que siempre yo lo compro así Vienen los repuestos aparte Y el rolito Y los repuestos No lo encontré Miren, chicas Esto es lo que yo dije Que antes lo compré Es el que tengo ahí Pero tiene esto dañado Ya no baja, sí Entonces Yo lo había comprado antes, chicas Por 250 pesos Y costó este vidrio Y costó 525 pesos Sí Todo mucho más caro Esto es un detapador Un detapador Un detapador que siempre Se me olvida comprar Un abrelatas Sí Esto fue 399, 400 pesos Y miren qué lindo Yo hace mucho que quería esto Pero hace mucho tiempo Que no iba a Ikea Trae 3 Miren Trae 3 Aquí está el otro No lo quiero sacar Ustedes saben Como no lo voy a usar ahora Y aquí está el pequeñito Miren qué bonito Eso tiene un olor Ay sí A eso como natural Me encanta Hace mucho yo lo quería, chicas Y me lo encontré bien económico Y yo pensaba que esto Cotaba como 2.000 pesos Pero no Y esta canasta Ya la vieron Hace algún tiempo también Que yo la quería Miren Pero cuando yo fui a Ikea La última vez Que hace mucho Que fui Había de esta Pero chiquitita Era una cosa como Un poquito más grande Que esto Miren Miren la diferencia Un poquito más grande Que esto Era la que había Yo dije Bueno ya La descontinuaron Pero no La volvieron a traer aquí Pues nada mis amores Ahora sí La voy a dejar Discúlpame Que no vieron a Leila El día de hoy Leila Ya yo la bañé Y la Le di su leche Y la acosté Y ella se nos donde Mami Ah no No me acordé de decir Nosotros cenamos por ahí No paramos Y Henry compró pollo Y ¿Qué más? Nada Estuvo lloviendo Casi todo el camino Nos fue muy bien Solamente que Yo quería más cortina De esas De esa grandota Que compramos Para el cuarto de nosotros Y no había No había Yo sé que le debo Una anécdota Pero mire Ya llevo 10 minutos Aquí hablando Dios mío Sucede que cuando yo fui Cuando yo llegué aquí A quedarme a vivir Hace 4 años A mucha gente me decía Ten cuidado En la calle Cuidado con tu cartera Que mira que están atracando Muchos Te pueden atracar Yo salía Y salía con el dinero aquí Miren O si no Salía con una cartera Súper chiquita aquí Por aquí delante Y bien agarrada así Y asustada Nerviosa Yo creo que la gente Me lo notaba Digo porque yo no uso prenda ¿Por qué tengo que asustarme? Ok Déjenme hacerle la historia corta Yo fui a Ikea Para comprar algunas cositas Porque me iba a quedar Aquí a vivir ¿Verdad? Y cuando Yendry me dejó ahí Se fue para la reunión Que está bien cerca Ikea De donde ellos Hacen la reunión El centro de reuniones Me dejó ahí En Ikea Y cuando él terminara La reunión Se supone que era Como 2 horas y algo Iba y me encontraba En Ikea Pues fue súper temprano Y yo llegué Y me desayuné En Ikea Y todo Y cuando yo Esa puerta de Ikea Se abrió así Todas saben automática Y yo entré Yo me sentí Súper bien Yo me sentí protegida Yo me sentí Que había llegado a Bélgica Chicas Me sentía Como si nada Me iba a pasar ahí Me dio como esa sensación De que yo estaba en Bélgica Entrando a Ikea Viendo todo igual Como es allá en Bélgica No sé si ustedes me entienden Pero esa era la anécdota Que le quería contar Como la gente Me llenó la cabeza aquí De que atacaban De que esto Yo me sentía muy insegura Yo no salía sola Y Yo cuando eso Yo no había comprado El carro Y yo me iba De donde vivía Del apartamento Que vivíamos aquí abajo Primero En un apartamento Aquí cerquita Pero era más pequeño Para ir a donde mi abuela Y me iba en un taxi Y era hasta con miedo De tomar el taxi De coger mi taxi Ahí sí Y nada Esa era la anécdota Cuando entré a Ikea Yo me sentí en Bélgica Y me sentí a salvo Yo dije Aquí no me va a pasar nada Y yo estaba feliz Ahí en Ikea Andando Mirando todo Saludaba a la gente No, no Como si yo estaba acostumbrada A vivir aquí Porque ustedes saben Que me gusta eso De la gente de aquí Que aún sin conocer Al otro que le queda al lado Dice cualquiera cosa Y empiezan a hablar Pues ese día Hice yo eso Fui a la fila En la cafetería Abajo de Ikea Y me desayuné Antes de empezar A mirar en la tienda Antes de empezar A escoger cosas Y ahí me encontré Un señor puertorriqueño Y empezamos a hablar Sí O era ya un señor mayor Así De lo feliz que yo estaba Mire que yo no soy así Yo no me atrevo a esas cosas Pero yo estaba tan feliz Y me sentía tan a salvo Y tan protegida Yo dije Aquí no me van a atracar De verdad que sí Esa era la anécdota Y le estaba contando Eso a Rayán hoy Mis amores Ahora sí la dejo Que ya hable muchísimo Perdóneme Me fue súper bien Tenemos que volver Después no ahora mismo Otra vez a Ikea Y qué lástima Que no encontré Esas otras cortinas Que necesito Vamos a ver Qué hago Si compro la tele Y la mando a hacer Porque es que no hay Esas medidas tan grandes En Ikea No hay Mis amores Muchísimas gracias Por ver Por habernos acompañado A Santo Domingo A Ikea Espero que les haya gustado Las quiero mucho Muchísimo Y nos vemos En el siguiente vlog Baba mis amores We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year